Música Desde el primero al 3 de febrero va a estar trabajando in situ un escultor que va a ser también un ícono que ustedes lo van a ver también va a estar presente haciendo una obra monumental que va a quedar como patrimonio de la comuna Don Mauricio Pichuante que va a estar aquí justamente en el tronco que ustedes están viendo a su izquierda va a estar trabajando la escultura que va a quedar aquí en este mismo parque municipal y también va a ser un ícono de la cultura y de rescatar nuestro patrimonio porque ese árbol que es un cedro que se cayó en el temporal del último pasado tiene más de 100 años y que obviamente quisimos rescatarlo dándole también pertinencia a nuestro parque con ese cedro que es patrimonio de nuestra comunidad Muy contento de poder desarrollar esta gran conferencia de prensa porque también hoy día damos a conocer lo que es la parrilla que va a significar un esfuerzo enorme que está haciendo el municipio junto al consejo municipal de traer esta gran parrilla para la comunidad y especialmente para la región de Ojigui hoy día nosotros queremos con esta fiesta en Ancagua, queremos recuperarla que vuelva a ser parte de una de las grandes fiestas de la región por lo tanto invitar a la comunidad, a todos nuestros vecinos que participen de la gran fiesta en Ancagua del 30 de enero al 3 de febrero donde vamos a estar partiendo con Cachureo el día 30 de enero el día martes 30 de enero con Cachureo el 31 Álvaro Escameli y Sol y Lluvia así que por lo tanto ese día va a estar muy importante porque Álvaro Escameli va a estar con el grupo Los 80 una gran variedad de artistas como así también el jueves va a estar María José Quintanilla que lo más probable vaya a Villanar y también va a estar Sol el día La Ley y Día Cero que son los músicos de la ley acompañando ese día jueves ahí a María José Quintanilla el viernes vamos a tener a Cisú y no es cierto y ya por ahí en el parque municipal donde de martes a jueves va a ser totalmente gratuito el único día que va a ser el bailable con la zona Palacio y la zona de Entrerío vamos a tener un cobro de 2.000 pesos para hacer un gran bailable y que se replete el parque municipal la fiesta en sí va a tener varias etapas de desarrollo si bien es cierto la parrilla es muy importante para nosotros también va a ser importante el festival de la voz impulsar un desarrollo de la fiesta en Ancagua con la participación de este gran festival de la voz tanto en el género popular internacional como con el género ranchero mexicano y por lo tanto vamos a tener premios de 500.000 pesos al primer lugar 250 al segundo y premios de 100.000 pesos al tercero y más el galvano de la gran fiesta en Ancagua 2016 la invitación a que las radios se suman patrocinando a cada uno de los artistas porque esta es una gran fiesta y que también sea un ícono ya a partir de este año que el próximo año me ir mejorando el gran festival de la voz que sea el festival de la canción sea acá en Ancagua y que sea parte de la cosa instaurada como oficialmente este festival por lo tanto muy contento y que van a ser grandes sorpresas la animación va a estar a cargo ahí entre comillas se lo vamos a dar en transcurso de los días que vienen que a través de las redes sociales la aplicación que está haciendo una aplicación Ancagua en Acción la gente va a a votar por su preferencia a través de las redes sociales a través de esta aplicación y eso va a significar un 30% de la votación de esta competencia el resto, el 70% lo va a evaluar un jurado seleccionado para cada una de las categorías y que va a estar en su momento comunicándosele a usted los nombres de estos personajes de estos artistas que nos van a colaborar en el jurado de esta competencia sino que por el medio de la aplicación la votación puede ser efectuada de cualquier parte del mundo por lo tanto el apoyo es importante que le van a brindar la radio y los medios de comunicación donde ellos van a difundir la participación de sus participantes que están representando y así puedan en el momento que llegue la notificación cada uno puede acceder a la votación por medio de esta aplicación y apoyar a sus artistas favoritos estamos trabajando con nuestro teniente carabinero con el tema del dispositivo de seguridad el municipio también va a tener una cobertura bastante importante de seguridad que contraatrava para este efecto cosa que la gente que venga a disfrutar lo haga libremente sin ninguna prohibición y que obviamente nosotros queremos darle también la cobertura de tranquilidad a los visitantes que llegan al parque municipal durante el desarrollo de la fiesta las instituciones están invitadas por lo tanto la institución que participa de la fiesta del desarrollo sea por presentación o por competencia son las típicas que han participado siempre en este momento tenemos solamente la participación de Antártida lo bueno que tiene la participación de la alianza es que si participan dentro del desarrollo de la fiesta van a tener un lugar de privilegio en lo que es la venta del día sábado por lo tanto tienen si participan de Antártida sola sería la única alianza que tendría el privilegio de vender en el parque municipal el día del barrio durante la semana van a ver gastronomía carta de vino el escultor Marizo Bishuante va a estar haciendo la escultura que va a ser un ícono para el parque municipal para esta fiesta también para verlos trabajando in situ aquí en el parque junto a otros escultores que lo van a acompañar por lo tanto la invitación es que vengan aquí a disfrutar de una gran fiesta en Ancavo 2018 que está ya empezando a echar a andar con esta gran conferencia de penesal a a a a a a Gracias por ver el video.